es como prácticamente el show sabe el movimiento todo el mundo está lo que me quiero montar la ola que esté mi tiempo y todo el mundo quiere estar en las redes todo el mundo quiere mostrar algo pero cuando tú quieres mostrar algo cuando tú quieres estar en las redes quieres estás que quieres estar en la ola quiere aprovechar tu tiempo y te olvidas cuál es cuál es el fundamento principal hay problemas prácticamente de cuál es su verdadero diseño cuál es la 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 importancia de la adoración a dios como puedo explicar de esto la biblia nos enseña lo que es la adoración lo que es la alabanza y también lo que es la acción de gracia y otro lado del predicador y otro lado del predicador con el evangelista miguel peralta dios le bendiga familia que la paz y la gracia al señor reine hoy siempre en nuestros corazones hoy no se tenemos más que victorioso privilegiado aquí en su segmento el otro lado del predicador hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante y es la adoración los adoradores la manera que adoramos al señor y para eso tenemos un invitado especial que hoy va a compartir con nosotros este tema que creo que de suma interés dejaremos que él se presente con nosotros buenas dios les bendiga a todos la paz de dios sea con todos los que van a presenciar este evento en el nombre de jesús sandy de los santos le asiste para servirle de la iglesia de dios de la profecía en palabra pastor domingo medina beltré con el mano aquí peralta amén 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 para nosotros sandy es un honor verdad que sí tenerte aquí en cabina y sobre todo para hablar este tema ya que eres un adorador del señor un hombre que sabe adorar al señor y anda con su guitarra también se sabe hermano no podemos dejar lo que nos represente que lo que hable que que dios ha depositado algo siempre tomando en cuenta que sobre todo dios debe ser el centro de nuestra adoración amén amén muy importante eso que acabas de informando sandy yo quiero comenzar tocando lo que es el tema que te hablé sobre la adoración como ves la adoración al señor en estos tiempos bueno en estos tiempos está difícil para definir la adoración en este tiempo te voy a mirar para decirte literalmente hay que tener adiós aleluya está tan fuerte definir lo que es la adoración en este tiempo porque hay muchas ramas que se parecen a la adoración hay muchos factores que se parecen a la adoración pero no definen verdaderamente lo que es la adoración si nosotros no podemos estudiar y percibir lo que la palabra nos enseña vamos a entender todas las cosas que hacemos y lo que es verdaderamente la adoración adiós en particular muy 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 buena respuesta así que te damos el espacio para que si tienes una cita le damos y podamos fluir en este tema 424 es una cita muy común pero literalmente considero que debemos partir de ahí amén amor que es donde rápidamente dice qué tipo de adoración dios busca la mente de adoradores y si nosotros no entendemos que dios quiere decir en esa parte prácticamente estamos como en el aire dice que juan 424 el nombre del padre del espíritu santo por siempre dice dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren amén es literal es prácticamente lo que no se están mandando literalmente que dios es espíritu y los que le adoren dios espera dios quiere que lo que le adoren le adoren como él es entonces que te quiero dejar dicho con esto peralta en este tiempo se puede ver lo que es la histeria colectiva cuando hablamos de histeria es como prácticamente el show sabe el movimiento todo el mundo está lo que me quiero montar la ola que esté mi tiempo y todo todo el mundo quiere estar en las redes todo el mundo quiere mostrar algo pero cuando tú quieres mostrar algo cuando tú quieres estar en las redes quieres estás que quieres estar en la ola quiere aprovechar tu tiempo y te olvidas cuál es cuál es el fundamento principal hay problemas sandy me queda dejar dicho que realmente se está obviando lo que es la adoración a dios por la fama y la grandeza y por encajar en un grupo o en el sistema exactamente en poca palabra el mismo sistema está obligando a esta generación a sumergirse en el como en lo que en el movimiento a sumergirse en lo que está sucediendo pero a olvidarse prácticamente de cuál es su verdadero diseño cuál es la importancia de la adoración a dios como puedo explicarte esto la biblia nos enseña lo que es la adoración lo que es la alabanza y también lo que es la acción de gracia puede ser que la gran mayoría de nosotros lo que los adoradores me voy a incluir aunque tenga el tema claro sé que muchos muchos más que yo tienen más conocimiento y me gustaría compartir con esa persona porque uno aprende más claro que no se nutre más y uno está más claro de lo que uno tiene que hacerle a dios entonces literalmente en este tiempo abunda mucho lo que es la alabanza porque la alabanza es lo que nosotros diseñamos como a como como les digo como una canción que con esa canción nosotros podemos exaltar a dios podemos nombrar a dios podemos hacer que el nombre de dios se expanda a través de una canción pero que yo escriba una canción no quiere decir que yo esté adorando a dios espérate explícate eso explícame esa parte como que si yo escribo una canción para el señor no estoy adorando al señor en pocas palabras sí porque la alabanza está dirigida al señor es una adoración a dios como es como tu escrito escritura pero que tú vayas escribir una alabanza no no determina que tú adores a dios guau ya me entiendas porque ok yo tomo mi tiempo dios me ministro a mi vida y yo voy a adorar a dios con mi alabanza dios va a recibir mi alabanza dios va a recibir mi acción de gracia pero como es que dios quiere que yo le adoro en su palabra me dice que él es espíritu entonces para yo vivir una vida completamente en el espíritu tengo que estar lleno del espíritu santo si la escucha de tomadito dice aquí los que perdón los que adoran a dios deben adorar en espíritu y en verdad y el padre busca a los tales que le adoren eso lo dicen en juan pero dice adorar de acuerdo con la verdadera naturaleza de dios y el poder de comunión que él da que él da pero que él da el que le queda el espíritu santo en pocas palabras nosotros no podemos adorar a dios en espíritu y en verdad si no hemos sido lleno del espíritu santo muy importante esa parte por eso es que nosotros podemos adorar de una sola forma hay un diseño de adoración hay un solo diseño de adoración porque los ángeles no pueden hacer otra cosa fuera de la voluntad de dios no pueden hacer otra cosa fuera de la adoración a dios porque ellos son espíritu inmediatamente por esto es que los ángeles que según que se corrompieron fueron prácticamente desechados automáticamente pero porque será si son hijos de dios porque cuando tú estás en espíritu tú tienes un solo diseño tú tienes una sola orden y si tú corrompes esa orden no hay retroceso muy fuerte si no hay retroceso porque dios se alegra cuando el hombre le adora en espíritu y en verdad porque es difícil tú abandonar tú tu carne abandonar tu estado cómodo porque la carne te acomoda la carne te da placer abandonar tu placer y someterte a lo espiritual para adorar a un ser eterno entonces ahí es que dios dice pero verdaderamente aquí hay gente que me adora porque los ángeles tienen una tienen una orden tienen un diseño tienen prácticamente una sola dirección pero nosotros tenemos la opción de decidir amén ahí es que está el peso ahí es que está prácticamente la grandeza de dios en nosotros porque como lo hace dice la palabra la palabra nos enseña que es para que el hijo glorifique a dios y así nosotros ser recibidos por dios como hijos en cristo amén así es marito yo creo que tú me digas yo quiero que tú me digas si lo que tú estás viendo en este tiempo podemos definirlo totalmente como como una duración a dios realmente lo que estamos viendo para mí en este tiempo no es una adoración a dios y me voy a explicar porque el contexto del texto que leíste que es juan 4 comienza a partir del verso 23 dice que dios está buscando adoradores jesús explicando que le adoren en espíritu en verdad verdad por cuanto a ese espíritu dice que lo que adora en espíritu es necesario dice una versión y que adoren es decir que dios no está interesado en que todo el mundo adore no sino a las personas indicadas son las que están operando en ese nivel que es estar en el espíritu exacto por eso es que hubo el problema con los gálatas que yo habían comenzado en el espíritu pero habían tenido habían terminado en la carne habían perdido la conexión entonces porque el espíritu es una conexión con dios exacto dios necesita que quien le adore esté conectado a él para él poder recibir dicha adoración hijo mío tú me estás fundiendo en el cerebro escucha esto en pocas palabras tú me estás diciendo a mí que la forma correcta de yo adorar a dios es metiéndome a su naturaleza a su naturaleza en pocas palabras si yo estoy prácticamente promoviendo mi alabanza y mi alabanza no produce un cambio hay problema hay problema por eso es que yo defino que no el cien por ciento de este tiempo adora dios en espíritu en verdad porque están 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 común sacar una canción pegarse estar en las redes común claro eso es normal es común pero dónde está el resultado de nuestra oración mira la oración es tan fuerte que la oración a dios se renueva y recuerda que cuando tú estás en el espíritu todo se renueva todo es nuevo aunque parezca lo mismo pero dios lo transforma con el diario vivir y hay algo que está pasando con la oración de hoy es que la oración de hoy se parecen todas la oración es más como para motivar el movimiento del cuerpo ya si nos vamos a los años atrás veíamos que un adorador se sentaba en una silla y de ahí hacía todo todo al señor y dios era que se estaba moviendo la y la presencia del poder de dios era que estaba transformando las vidas pero hoy en día no hoy en día los adoradores en una en una presentación o en un videoclip tú le ves tan sudado porque tienen que invertir tanta energía de ellos para que la multitud la cual lo esté escuchando se mantenga también activado en emoción en movimiento un cuerpo y antes no había eso no porque si no vamos a mencionarnos cuántos adoradores como jesús edad romero un hombre que se sentaba y de ahí comenzaba marco brunet eran adoradores que realmente es tremendo tremendo y hasta hasta el día de hoy hasta hoy adoradores que que su trayectoria ha marcado generaciones marcela gandara mujeres que que no tenían que estar niveles niveles y oye si yo te digo algo tú te sorprendes marcela gandara para mí es una de las adoradoras más grandes a nivel mundial es mi favorita es leida es leida y quiere que te diga algo manito para que tú vea lo que es adorar a dios posiblemente nosotros creamos que adorar a dios es cantar una canción posiblemente creemos que adorar a dios es alzar nuestras manos eso a tu niño lo hace mi sobrina tiene 11 meses y tú le dices mamá vamos a adorar a dios ya levanta las manos y ella no sabe lo que es adorar a dios pero como ella ve que cuando cuando decimos vamos a adorar a dios alzamos nuestras manos ya ya hace lo que nosotros hacemos poca palabra tú puedes motivar con tus acciones a otro hacer lo que tú haces pero hay un problema muy fuerte y es que cuando tú te olvidas de quién es el centro cuando tú te olvidas de cuál es tu diseño hay un problema bonito quiere que te comenté algo a marcel agandara fue juan carlos arricán que le profetizó y posiblemente posiblemente mucha gente ni sepan que juan carlos arricán fue que le profetizó a marcel agandara y todo lo que arricán le profetizó a marcel a hacer el cumpleo se hace pero hay un problema que no todos estamos estamos dispuestos a cumplir el diseño cumplir el propósito y hacer que la voluntad de dios se cumple nuestra vida porque no todo el que adora en pocas palabras para para no no darte mucho mucho detalle cuando tú tienes un diseño como adorador que tú adoras en espíritu y en verdad tú tienes un límite de tiempo claro y cuando tu tiempo se cumpla el problema tú no sabes si dios te lleva o te deja sí pero ya tú cumpliste con dios entonces no todos estamos dispuestos a pasar en la trayectoria y luego terminar y que dio haga su voluntad no nosotros queremos siempre vivir en la tómbola vivir como en el ambiente en el sistema y el sistema es lo que nos está arropando como adoradores porque el sistema no arropa como adoradores porque las alabanzas que nosotros hacemos menciona muy poco a dios guau muy poco a dios por eso yo amo las canciones de marcos vida si habla mucho pero porque marcos vida al marco vida en todas sus canciones habla de un solo dios y si tú la boca toda muy difícil que un joven de este tiempo que una canción como marco vida incluso ni en la música ni en la música que él le que él le mete a sus canciones se nota demasiado la diferencia la diferencia la canción de este tiempo duran un año y se fueron a pique si eso sí cae yo todos los días escucho marco vida realmente elaboración hablar de esto es complicado porque uno choca choca mucho con la congregación y con la vida cristiana que llevamos hoy en día porque ese es un punto dice que hablando dice que dios habita en medio de que de la alabanza de su pueblo estamos hablando de que cuando adoramos y eso dice en el salmo 22 verso 3 en adelante dice que dios habita en habitar donde dios habita en la alabanza pero la alabanza de su pueblo dios está buscando un pueblo que tenga la capacidad de entrar en una dimensión tan fuerte que cuando adoramos se convierta la alabanza en un vehículo un transporte así de dios acceder del cielo venir a la tierra muy fuerte y hacer su manifestación entonces nuestras alabanza hoy en día no son transporte para 10 transportarse porque nuestras alabanza van a adecuado al tiempo al momento entonces hay algo que vamos a tocar sam 10 y el punto de la adoración del momento porque donde todos los adoradores 10 adoradores un evento y los 10 tratan de cantar la misma adoración del momento la adoración motivadora todo el mundo quiere cantar la que está pegando esa es la que mueve porque esas son las que ponen la gente me la colía y tú lo no da una adoración no está en el momento la gente como que no le llega porque es si se están enfatizando en la letra de cierta canción y no en la manifestación del espíritu en la letra de las canciones la es un problema serio hay un misterio en la adoración en lo que es la adoración y yo considero que poco joven como esa profundidad lo que es la adoración y es que la adoración es literalmente una muestra de amor claro si la adoración es lo que jesús hizo demostrar el amor del padre y el padre escuche bien el padre aceptarnos a nosotros como hijos en jesús en una cita bíblica el señor dice si no me recuerdo en mateo 77 dice que le pidamos dice quiere que lo busquemos que lo llamemos pero también si no me recuerdo en juan 14 dice que nosotros lo que lo que le pidamos a él él lo va a hacer sí para que dios se ha glorificado en él que quiere dejar dicho esto que nosotros no necesitamos ser el joven o el artista del momento para saber que dios está con nosotros yo no necesito estar pegado para que dios reciba mi adoración yo simplemente tengo que someterme a la naturaleza de dios pero hacemos todo lo contrario nosotros queremos que dios se someta a nuestro tiempo que dios se someta a nuestra forma de adoración y es todo lo contrario posiblemente lo que menos cante sean lo que me adoren wow ay 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 posiblemente porque lo que menos cantan cuando cantan ellos saben que no cantan sí entonces ellos tienen que hacerlo con sinceridad para que dios los guau dios mío gracias ellos tienen que hacerlo espiritualmente para que dios lo reciba porque ellos saben que no tienen el talento pero yo como tengo el talento yo agarro mi guitarra y canto 10 canciones como yo sé que tengo el talento el talento me va a hacer lucir bien pero que yo nunca bien no quiere decir que lo estoy haciendo con sinceridad guau eso es fuerte muy fuerte y sabe algo sandy hablando de la sinceridad y hablando de la vida de de esto de algo que me gustaba de los salmistas de los tiempos atrás es que los salmistas cantaban vivencias era experiencia de la maravilla de como dios se manifestó a él no sé si te acuerdas cuando esta doradora para que me ayude ahí sacó a el lenguaje de fe y hasta el toque de tú entonces era era de una manera que lo que ellos cantaban no era algo que no no yo lo viví yo vi la manifestación de dios vi la mano de dios y como yo vi la mano de dios te lo voy a cantar desde hoy en día no no existe eso existe una rima una combinación de palabras y eso es una adoración al señor la palabra rima suena bien y vamos a dársela a dios no de antes no era así incluso a davis se le dice el salmista david es porque los cápticos de salmista eran inspiraciones a dios totalmente de guerra con eso tú me estás dejando de me estás dejando dicho algo con eso y es que prácticamente si yo no si yo no escribo con todo momento yo no voy a pegar me entendiste eso es sólo que realmente se no se está vendiendo y realmente se está vendiendo y se está comprando así que si yo no me me hoy hoy en día todos los adoradores sacan la misma música movida si ya todo el mundo tiene y vamos a ver vamos a llegar a 2025 2026 2027 y vamos a seguir por esa secuencia entonces las personas que tienen una adoración suave se van a sentir realmente oprimida y en su álbum van a tener que añadir ciertas adoraciones obligatoriamente entonces yo en estos días una adoración que salió que impactó mi vida espiritual fuertemente que es de una joven que pertenece a una a un grupo de caro quiero que el caro si el hermoso momento pero cairo 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 entonces veo que de repente que yo no yo no sé los nombres yo no sé los nombres yo sé que está comentando cosas raras entonces usted va a ver algo que ya esa adoración va a salir ahora que ya yo vi lo traer en instagram el movimiento en estilo rap entonces se sienten amenazados y el sistema en poca palabra es triste es triste lamentable penoso porque ejemplo cuando tú escuchas buscarme y viviréis de marcos bruda es vida al final si tú si tú estás buscando el reino de dios tú vas a llorar claro que sí porque esa canción te dice en poca palabra donde está aquel daniel que me adoraba cuando la biblia te mencionaba en el común adorado donde están aquellos jóvenes que en poca palabra pidieron ser quemados a ceder wow donde está aquel elía que abandonó todo solo por seguirme a mí entonces literalmente si si mi canción está pasando de moda yo le voy a hacer un arreglo para que le agarra de al mundo antes de yo adorar en espíritu y en paz wow se duele mucho en la falta de confianza al no tener una accesibilidad o una comunión plena con el espíritu santo nosotros entramos en confianza si mira hablando de este salmista marco vidal su salud que la canción de marco vidal la oveja perdida fue la cruz cara cara búscame tantas oraciones que no tienen que ver con movimiento y tiene millones de vídeos sensaciones 4 5 6 millones y años de ser lanzadas y todavía siguen fluyendo sigue entonces vemos adoradores que salen de un momento a otro y de un momento desaparece si pierden el norte se pierden el rastro no vemos ni idea y es por esta falta según el texto que leíste es la doración y el espíritu así es que no que con eso no estamos diciendo que yo no adoran no 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 porque yo soy testigo de que el grupo cairo tiene no tiene un ejemplo porque la canción que está en el momento es la canción del momento pero bien te dio de verdad yo cuando 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 escuché esa esa canción y cuando la vi en un evento que estábamos cantando y cantamos nosotros y al final cantaron ellos y fue el mismo dios amén tremendo se identificó de que esa mucha tiene una idea de dios y y si dios siguió obrando con ella yo soy de lo que digo que dios la llevará la agrupación dios va a marcar esta historia yo lo creo a mi verdad yo recibí de parte de dios a través de esa agrupación a mí yo he visto muchas agrupaciones y créeme que a través de esa agrupación yo recibí de parte de dios ese día ese día en verdad que sí hay algo que quiere también tocar hacer mención ya que estamos hablando de adoración hoy yo sé que los adoradores están del otro lado con la cara dura y amarrar que algunos temas pero estamos hablando con un adorador yo quise ser evangelista pero él es adorador por eso el tema es con un adorador por si no estuviera tratado con un evangelista pero no tiene sentido hablar con adorador más tiene más sentido porque realmente se puede entender sandy es una adoración que cambie transforme vida que precios se hay que pagar en el señor para que dios le dé una adoración a a una persona que remueva es doloroso llega sencillo te paraste sentarte y llegaron el extra y papá la papá macrimilla no aplican un poquito mira te voy a explicar algo que tú tienes adoraciones si yo tengo muchas pero mucha gente no sabe cuál es el peso de un adorador porque yo tengo una canción que fue la última que escribí se llama barrabás barrabás allí hay nada que no va a cantar ahorita y pero yo voy a cantar barrabás pero te voy a explicar por qué te hablo de esa canción todas me han costado mucho pero esa yo recibí demasiado guau y si yo te pregunto tal vez tú dirás pero golpe como así si tú lo que estaba escribiendo con un lápiz lo golpe que yo recibí me lo dio esta la palabra y mientras más yo meditaba en la palabra mayor a la guau de dios y si yo te digo a qué hora fue madrugada no entendés 3 de la mañana a las 3 15 yo terminé de escribir esa canción y hasta el momento yo no puedo grabar ni la primera canción guau pero quiere que te diga lo bonito hasta el momento yo estoy gracias a dios tú sabes por qué porque yo entendí de que no era el momento la canción es mío pueden los amigos míos se la saben toda y me dicen grábala grábala pero no es que yo te asustado no es que el presupuesto no 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 esté sino que estamos esperando la voluntad de dios amén muy importante esa parte que acabas de mencionar lo que es la voluntad del señor exactamente ahí es que el problema de la adoración de la adoración a dios porque la adoración a dios es prácticamente someterse a toda la voluntad de él para agradar con lo que hacemos literalmente cuando yo escribí esa canción mejor me confrontaba las letras me confrontaba la melodía yo hacía la melodía primero y mientras yo tocaba la melodía lloraba y me llegaban las letras y lloraba y lloraba yo no entendía por qué y era como tan difícil yo como 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 encontrar el norte para escribirla que al final yo solamente tuve que creerle adiós guau y yo sabía que yo lo que yo le decía no recuerdo si hiciera a luís me que yo le decía yo voy a escribir una canción hoy pero yo no sabía qué hora porque cuando dios pone letras en mi corazón él no me da ahora no me dice tiempo sino que yo sé y siento mi espíritu que voy a escribir algo y cuando yo escribía que meditaba investigaba que significaba barrabás que significaba barrabás cuando compro cuando me compro de esa palabra que me dice barrabás significado engañador pero eso en el latín traducido del idioma hebreo y sabe que fue lo que me sorprendió que yo encontré un significado del nombre de barrabás como hijo del padre y estudiando investigando sobre barrabás me di cuenta que su nombre era jesús barrabás su apellido era barrabás pero quien tomó el lugar de barrabás fue jesús de nazaret jesús de nazaret fue el jesús que salvó a un jesús barrabás a un jesús que no merecía ser libre porque la historia enseña que barrabás merecía la muerte barrabás merecía la cárcel pero vino un jesús que no lo merecía y tomó su lugar la canción menciona es guau me fue tomaste en mi lugar entonces literalmente yo sé y testificó que ningún adorador que escribe algo le escribe a la ligera es muy difícil que muchos tienen el talento de sentarse y hacer una melodía así la letra le llevan fácil sí porque soy testigo de eso pero aunque tú tengas el talento o dios te dio esa oportunidad de escribir de tocar hacer melodías y eso no quiere decir que sea fácil porque hay un precio que hay que pagarlo y nadie se imagina la lágrima que vota un adorador escribiendo en el secreto muy fuerte sabes amuel este tema realmente adoración me gusta porque nosotros como predicadores nos encanta esa parte de cuando estamos ministrando las personas adorar y estar siempre ahí yo sé que los que están allá también se han sentido identificados con este tema y yo creo que usted comente ahí sobre la adoración de este momento ya que este tema la realidad de la adoración de hoy es un tema muy importante y de gran bendición vamos a que nuestro hermano sammy de sur santa sandia que yo digo sammy sandy de sus redes sociales como podemos encontrarlo pero en las redes y también de su número telefónico bueno me en yo aparezco como sandy ministro y creo que no abundo mucho en youtube pero tengo un santo por ahí y mi número es 8 29 3 13 81 19 para servir predicamos cantamos tocamos y lo que más hacemos es el viva red ya se manda mis amados es una gran bendición así que suscríbase comparta sobre todo puede ser miembro de este canal y así llegamos más lejos si usted comparte el down like créame que más personas serán bendecidas y que dios me le bendiga dios me le guarde echa lo que esto fue el otro lado del predicador y y y y y y y